Desconocidos violentaron la puerta de una capilla en el distrito de Coronel Bogado. Se registró un hecho de rotura intencional de Puerta de Blinde, consistente de una capilla ubicada en el barrio Santa Librada del distrito de Coronel Bogado, donde según manifestaciones de vecinos, dos personas de género masculino, encapuchados con vestimenta oscura, con una piedra, violentaron la puerta principal de la capilla, posteriormente se dieron a la fuga. Los vecinos comunicaron este hecho al personal, la comisiera sexta con el abogado, quienes se custodieron al sitio, tomando fotografías del lugar y constatando lo manifestado por estas personas. Bueno, su policía, hasta ahora se desconocen los motivos, porque tampoco aparentemente se hurtaron elementos del interior del templo. Así mismo se desconocen los motivos, se presume que fue un hecho de vandalismo, por las circunstancias de lo mencionado, ¿verdad? Y esta persona, también por la vestimenta que utilizaban, encapuchado, tenían vestimenta oscura, y se dieron a la fuga. Este ocurrió a las 07 y 10 horas aproximadamente de la mañana, el cual se presume que simplemente habían lanzado la piedra, una vez que cometieron este hecho, se llevaron a la fuga, sin hurtar ningún objeto del interior. Se presume que sería solamente vandalismo, ya que no constataron hurtos de algunas pertenencias en el templo.